entonces yo no conocía el significado de enemigos me convierto de repente salen así como brotan de algún lado y entonces le digo al razón que es lo que pasa pero todo es es la voluntad de Hashem porque necesariamente tienes que tener enemigos como judíos yo dime porque si no no podrías como te da Hashem una mitzvah el no guardar rencor si no tienes con quien guardar rencor como Hashem te da una mitzvah de no tomar venganza si no te trae a alguien que te hace algo de la que te quieres vengar de él Hashem te va a poner mitzvot que no puedas cumplir que no tengan sentido por lo tanto hace que se levanten enemigos contra ti uno no quiere esto pero si no Hashem no pondría eso en la Torah y si no no sería este pasuj en donde está Mishle 16-7 hay que aprendérselo de memoria cuando agradan a Hashem los caminos del hombre hasta sus enemigos hacen la paz con él y te digo yo lo he visto también hay que esforzarse mucho ¿a quién le tienes que caer bien? Hashem y cuando Hashem está bien contigo mira solitos vienen contigo y ya luego se abrazan y todo ¿cómo puede apreciarse en la reconciliación en la reconciliación que tuvo a Mimele con Abraham gracias al aprecio que le tenía la virtud de la benevolencia y su ventaja se perciben en relación con la vida porque son la fuente del bien y el origen del amor piadoso otra vez la virtud del razón yo quiero ver por qué pusieron benevolencia pero razón es como decisión tal vez tiene que ver con eso también en la luz del rostro del rey está la vida y su favor es como una nube de lluvia tardía observa lo que ocurrió con Mordejai wow todo se conecta ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser que agarrando una hoja la hoja número 240 de Lord Hotzatikim un día jueves cualquiera del año salga lo de Purim miren si no nos quiere Hashem la verdad yo les digo una cosa esta es prueba de que es Minashamay ustedes tienen mucho sejud mucho mucho sejud ¿cómo puede apreciarse en la reconciliación que tuvo ay perdón Mordejai ¿dónde estoy? si observa lo que le ocurrió Mordejai cuando oyó gracia ante Hashmerosh ahora ¿qué es milagro esto? ¿es milagro que Mordejai hallara gracia ante Hashmerosh? sí les voy a decir por qué porque Hashmerosh era un antisemita declarado ¿tú por qué crees que hizo un un banquete en donde le sirvió muchísimo de beber a la gente para que despreciaran públicamente a Hashem se vistió las ropas del Kohen Gadol ¿tú crees que eso lo hizo porque los quería mucho? cuando Amán vino y le dijo que iba a matar a todos ¿tú crees que dijo ay no es gente buena? no a Hashmerosh quería matar a todos los yodín los odiaba más que Amán ¿y ahora le va a caer bien un judío? ¿cómo? no Mordejai estaba en otro nivel fíjate el Rab Yudamán de Shlita dice de repente uno tiene que ser Mordejai tienes que actuar y servir a Hashem no importante que te vayan a amar o que te vayan a odiar porque a Mordejai todo el pueblo yodí lo odiaba todos ¿por qué? él hizo que casi matan a todos oye no te puedes ya nomás baja la cabeza con Amán de hecho dice el Rab Yudamán que Mordejai en general era muy querido por todos Hashmerosh tal vez no y era una persona amable así con la gente con los Yehudim y con los no Yehudim era el Abedin era el presidente del Sanedrín sin embargo con el único que no le hizo buena cara fue con Amán la persona más poderosa del reino a propósito Mordejai lo hizo enojar ¿cómo? ¿por qué? ¿por qué haces enojar a la persona más vengativa más rencorosa más poderosa del mundo? ¿qué tiene? lo que Mordejai tenía en la cabeza era servir a Hashem y cuando uno está así pegado con Hashem por sobre todas las cosas después viene Hashmerosh y hacen las paces contigo y lo que le pasó a Yosef cuando dio gracia ante los ojos de Faraón salud y así ocurre y así ocurre a las personas que hayan gracia ante los demás ¿cuánto mejor es hallar gracia ante Ribonosh el Olam ante el patrón del mundo? ok miren yo les dije hace ratito inicié con esto por eso les como sea disculpo el atuendo tan falto de sombrero y demás pero tienen que saber por qué porque perdí mi maletín lo perdí en Walmart y lo había dado por perdido hasta que mi esposa Shlita me dijo sabes que tienes que ir por él para por algo por algo lo encontré y tengo que leer algo al respecto tienen que saber una cosa vamos a hablar un poquito de Pitajón Pitajón nos dice aquí ¿cuánto mejor es hallar gracia ante el santo bendito es? ahora la pregunta es ok yo sé que hay que hallar gracia ¿quieres hallar gracia ante Hashem? ¿cómo hallas gracia ante Hashem? porque si hallas gracia ante Hashem hasta tus enemigos que en principio ojalá nadie tenga enemigos pero si se levantan hacen las paces contigo no aunque está bien no estoy diciendo que no hagan la voluntad de Hashem seguro hay una clave en todo esto ¿cuál es la clave? ¿hacer la paz con los enemigos? no no sé ya te está afectando el ayuno ¿cuál es la clave? la clave es ser humilde esa es toda la clave ¿quieres caerle bien a Hashem? se humilde ahí está todo 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 fíjense nos dice el rabio Yudam Mandel estamos estudiando vamos a ver la parasha ¿qué? vaikra esta parasha es una parasha que tiene que ver con los kormanot se habla de kormanot ofrendas y así todo el tiempo entonces nos dice Rashid que solamente en la Torah cuando describe el corban que trae un pobre cuando trae una ofrenda de minjá ¿qué traía el pobre? ¿traía una vaca? ya quisiera una vaca para poder subirse a ella ni siquiera hay veces que el pobre no tenía ni para unos corban ¿qué traía? traía harina una ofrenda minjá sin embargo solamente en este por eso es importante estudiar kumash solamente en este caso la Torah menciona un nefesh cuando hay otros otros sacrificios no menciona nefesh ¿por qué? porque esta persona es como si sacrificara su propio nefesh ahora ¿acaso no? todo el tema de este de los kormanot son un sustituto para el nefesh de la persona sí entonces ¿por qué nos dice esto la Torah? vamos a sugerir dice el rabio de Mander este del año pasado que cada corban es considerado como si sacrificaras y dieras a ti mismo pero un corban aní el corban del pobre es mamash real ¿por qué? porque un corazón roto tiene una clase enteramente diferente y lo que él hace es real para una persona rica imagínate que tienes 300 cabezas de ganado ¿no? y entonces tienes que agarrar a un becerro así bien gordito lo que sea precioso pero tienes otros 200 100 no están así perfectos no sé tiene 50 perfectos ok nos dice para un ashir este es un servicio de labios sí tiene una mitzvah seguro tiene un sejar tiene un este una recompensa pero su nechamán no está involucrada como un pobre ¿por qué? porque las personas con problemas las personas con dificultades son más genuinos y por lo tanto son más humildes yo le agradezco a Ribonosh por todos los problemas que le ha dado ¿por qué? te pachurra y te pachurra y te pachurra pero eso es bueno porque le caes bien en cada pachurrón que Hashem te da uno los olivos para alumbrar la menorá para poner aceite de la menorá ¿cómo le sacas el aceite a la oliva? ¿le hablas? oye Habibi ¿me das aceite? no le tienes que presionar solamente viene luz de alguien que lo prestaron para que sacara el aceite y esto incluye el estar con problemas el ser humilde a un aní en la Torah quien se siente inferior a otros el aní está sentadito ahí en el minyan y cuando dicen ¿saben qué? tenemos que donar para esto ¿qué dice el aní? no tengo quisiera y siempre se siente mal porque no tiene porque no tiene porque no tiene se siente inferior la Mishnah en Tahaní nos dice que el Hassan hablando de Tahaní fíjate todo se conecta ahora se conectó con Tahaní el Hassan que tiene que leer esto es Al-Ajá ahorita el Hassan que pase a leer ¿qué pasa si el Hassan ya se echó una torta? y una Coca-Cola bien sabroso ¿lo dejamos pasar o no lo dejamos pasar? el Hassan fíjense un Hassan cuando hay un Tahaní un ayuno público tiene que tener una persona que es su casa está vacía de comida y tiene y tiene muchos niños este es un Hassan un Hassan el que como se llama lidera la Tefilah en un momento de Tahaní ¿por qué? ¿por qué quieres que esté tan apretado? entonces es real una persona que sufre es una persona que va a poder pedir con humildad sí va a llegar va a llegar del corazón cuando la persona diga los niños dale de comer dale yeshiva por eso es más fuerte cuando uno que tiene así la intención por la yeshiva lo pida así también y habla con una persona hubo un problema de repente uno tiene un traspié te agarra de ahí y te dice ya no vales nada mira otra vez lo volviste a hacer eres un tonto fíjense cuando una persona trae un korban jatat lo vemos también en esta parasha ¿dónde se pone la sangre del korban jatat? en los cuernos en los cuernos ok los sacrificios olah y shalamim la sangre se pone en la base a la mitad del misbeaj y su sangre se lanza dos veces y decimos dos que son cuatro y dos que son cuatro por cada lado sin embargo la ofrenda jatat la ponen en los cuernos hasta la punta del altar ¿por qué? mientras que los otros korbanot por la acción es como si se hubiera puesto respecto del korban jatat mamá se pone ahí ¿por qué? ¿cómo es que llegó hasta arriba? ¿por qué? esa persona es un aní una persona que comete una averá que comete un pecado es un aní en una forma diferente ¿por qué? porque al darse cuenta que pecó y decir no puede ser que hice una tontería así su corazón está apretado está contrito y entonces es real no la persona se siente mal transgredí ¿cómo pude hacer eso contra arriba o no lo que me da? y al estar al estar contrito al estar triste entonces es real tu korban y por eso pone la sangre hasta la punta los otros puede que sí puede que no fíjate lo que dice el rabio yudamande dice algo muy fuerte ni siquiera puedes hablar con las personas que no tienen dolor en sus vidas ¿por qué? porque una persona que no tiene dolor en su vida tragedia problemas le falta algo básico sentimientos no hay nada real aquí por eso el chucho no nos enseña nada ahí era perfecto ok échalo a la basura no nos sirve nada todos nuestros líderes que decimos Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu pasó tiempos momentos muy difíciles David Amelech Shema Israel todos nuestros grandes líderes siempre tuvieron problemas ¿por qué? porque ellos te pueden enseñar que es un corazón roto Rab perdón una pregunta lo que hablas Rab sobre eso la persona opta por ser así o es una Neshama especial venir a otro lugar o es opcional así como dices que no entiendo opta por ser como sí por ejemplo Ihmashemot estabas comentando que Ihmashemot Yeshu él de repente no nos sirve porque se sintió perfecto este el otro o sea las personas que no tienen dolor que no pasan eso que no tienen problemas que no sirven ni de ejemplo porque se creen perfectos optan por ser así ellos con su libre de drío o simplemente ya es el nivel de Neshama que tienen ok primero primero Chucho no fue perfecto porque es una tontería el libro todo es una tontería ¿por qué? porque dicen que vino a cumplir todas las misbot y la primera que está en Bereshit de casarse no hizo entonces seguro no fue perfecto perfecto el papá de David Amélez pero tampoco aprendemos nada de él ahora eran Neshama especiales el papá de David Amélez otro David Amélez tuvo otro hijo se llamaba Daniel tampoco pecó y hubo así se cuentan con las manos los dedos de la mano pero ¿qué aprendes de ello? ¿en dónde hay una hay una Mishnah hay un algo que diga así de Ishaya aprendemos esto? no ¿por qué? porque al ser tener una tendencia ser una máquina que no peca ¿qué te puede enseñar? ahora los cristianos sacaron de la manga todo eso por eso definitivamente no aplica pero te digo ¿cómo es el tipo de Neshama? la verdad no sé pero lo que sí sé es que nosotros somos imperfectos Baruj Hashem y cometemos un montón de errores también Baruj Hashem ¿por qué? porque antes que los errores está la Teshuvah está ya esperando para que la persona se levante se ponga de pie y vamos a echar de nuevo este el trabajo encima fíjense lo que dice el Rebe de Kotzker Zatzal él dijo no hay nada tan completo como un corazón roto bonito ¿no? no hay nada tan completo como un corazón roto ¿por qué? porque solamente cuando tienes el corazón roto puedes pedir la Shem en una forma genuina ¿por qué hay un amo soy? ¿por qué hay un amo? ¿cuál es la función mamás del ayuno? así nomás bajar de peso ¿por qué? ¿por recuerdo? no pero esto no es betamitas esto es curio en verdad uno tiene que entender por qué estamos ayunando el ayuno provoca algo en nosotros no sé yo ya bostecé como dos veces barujas lleno de la cabeza pero sí me siento cansado no sé ustedes cómo se sienten se sienten débiles ok normal qué bueno que se sientan débiles ¿por qué? porque con un poquito que no comas fíjate cómo te debilitas con un poquito que no tomas café ya no te ya no te concentras ya te pones de malas ¿qué cosa eres Javibi? no eres nada ¿qué somos? no te tomaste tu café y andas bravo con los demás por un café de eso depende tu felicidad tu enojo todo no eres nada entonces la función principal de un ayuno es darte cuenta mira qué cosa soy qué grandeza tengo me falta una torta me falta un poquito de agua y ya estoy que me duele la cabeza que me quiero dormir ¿qué eres Javibi? no eres nada hacerte humilde esa es la función de el ayuno mucha gente dice que tengas un ayuno suave ¿qué digo yo? no ojalá que te dé la cabeza que te dé mucha sed que te marees que te dé mucho sueño ¿por qué? que esa es la función del ayuno no que sea fácil si fue fácil ya los ayunos son fáciles no que te sientas mal que sientas que eres una vehemá mira cómo si no como un poquito de pasto qué cosa soy no eres nada esa es la función humildad y cuando la persona aprende humildad y le cae bien a Hashem porque Hashem ama a los humildes los desea los quiere tener cerca le cae muy bien y si alguien hay quien detesta a Hashem es el orgulloso no lo puede ver Hashem le dice al orgulloso tú y yo no podemos estar en el mismo planeta en el mismo universo ¿quién se va a ir? Hashem estamos dentro Hashem bueno ahora vamos a cambiar de tema pero tenemos que saber una cosa tenemos que saber que es necesario ser humilde porque una persona humilde no habla la Shonara también esa es una medida una persona que no se siente más que los demás ¿para qué habla de alguien más? no le importa a ver vamos a ver sobre las intenciones en esta la J vamos a ver cuál crucial es el papel que juegan las intenciones para determinar si nuestras acciones o afirmaciones son dignas de elogio intención es lo que estaban viendo en el programa de conversión que balagán esto que si tienes intención que no si tienes intención que si se cocinó él me sonó con esto con el otro ya pero no lo he visto ok entonces ¿cómo están las intenciones? determinar si nuestras acciones o afirmaciones son dignas de lo que el Jafet nos informa que la información derogatoria puede hablarse para propósitos constructivos solamente si el que habla no es culpable del mismo pecado que está exponiendo la persona viene y dice no 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 es que él no come cashrut y él tampoco no es serio cashrut no puede la persona no puede venir a acusar a alguien de un pecado que él mismo comete ya no puede pues no ¿cómo? ¿con qué cara puede hacer eso? aquel que padece de la misma falta que desea exponer que se calle la boca aquí no hay leto a él no no tú haces lo mismo Javí ¿qué vas a hablar? la fuente de esta alajá es un episodio en las escrituras donde el rey Yehú fue hecho responsable por Hashem de asesinar a la familia del rey Ahab a pesar de que estaba cumpliendo la profecía de que la familia de Ahab sería destruida debido a su idolatría a ver a Kadosh Baruch Hu le ordena Yehú que acabe con la familia de Ahab Yehú va y acaba con la familia de Ahab Yehú le toman como culpable del pecado de asesinato oye si tú me ordenaste hacerlo sí pero Ahab era culpable de idolatría y por eso iba a morir pero tú también ese es el problema ya que era culpable de cierto grado de idolatría no tenía derecho de castigar a aquellos que eran culpables de este pecado por lo tanto Hashem decretó y pediré cuentas de la sangre de Ahab que fue asesinado en Yisrael sobre la casa de Yehú porque es tan negativo el factor estar en el mismo pecado mientras le echas en cara a otro un burro que habla de orejas dice el bicho dice si uno ha testiguado un mal y puede hacer que se rectifique al reportarlo ¿por qué deberían importarle sus propios deslices? otra vez si uno ha testiguado un mal y puede hacer que se rectifique al reportarlo así seguro si tú quieres que el otro así mejore ¿por qué no mejoras tú? también sabes el Jefez Haim responde la intención de esta persona al revelar el asunto oculto no es para bien o por temor a Shem lo que quiere hacer es avergonzar a su semejante y regocijarse por sus infortunios si ahí no hay mitzvah muchas veces la persona cree que va a ser una mitzvah esta la llamarle a la atención o la de ponerlo en ¿cómo se llama? avergonzarlo pero es nada más por las ganas de molestar en otras palabras es inconcebible que dicha persona revela esa información con intenciones puras por ejemplo si alguien engaña en los negocios es imposible que su motivación sea pura al hablar acerca de las faltas de alguien más que está robando ahí en los negocios su verdadera motivación dice el Jefez Haim es el deseo de ridiculizar si el negociante desea sinceramente salvar a otros de las faltas de esta persona debería discutir el asunto con un rabo hay un mensaje que nuestros sabios nos dicen en el masaje Kiddushin hoja 70a que aquel que degrada a otra persona con frecuencia lo hace en relación a la falta que el mismo posee hay que medirnos por eso está mis leyes hay que estar muy al pendiente de nuestras acciones si uno vamos a poner así si uno se agarró a una persona y le está dice y dice y dice de la misma cosa aguas tal vez es un problema la Torah en las leyes de la Shon Harah reconoce este tipo este principio nos dice que antes de hablar contra otros debemos primero corregirnos a nosotros mismos ahí está otra clave un principio general ok quieres venir a hablar de una persona porque dices tú que es por le to'ele muy bien primero corrígete a ti mismo más fácil hablar de los demás ¿no? el Shem no es libre que nos dé y nos enseñe humildad y que vea nuestro sufrimiento ahorita que nos estamos comiendo que nos dé fuerza hay que pedir la fuerza a Shem no es necesario solamente estudiar cuando uno estudia yo les digo una cosa llega a la cabeza estaba hablando con un Shem y este Jajam me dice yo le repito a la gente ya cinco o seis veces las mismas cosas ¿por qué? porque la gente no repasa una vez que adquiriste un concepto leíste algo sobre la Shonara esto antes de hablar de otra persona corrígete tú mismo ya lo oíste una vez que tienes que hacer durante el día en lo que vas caminando el Kenis así recordar que Jajam dijo que uno antes que corregir tiene que corregirse mismo ok y otra vez y compartirlo en la mesa cuando comes y decirlo a tu jabrutá y decirlo en la tefilá cuando ya lo tienes bien amarrado agarro pero normalmente escuchamos un concepto y viene un viento y se lo lleva entra por un oído se ve por el otro nos dice el el rab el rab por cierto que también sea para refuerzo me dijeron aquí refuerzo de el esposo de Edith se llama Carlos Barriento Salgado tuvo convulsiones que le ayuda yo le digo a Shem contesta hay veces que contesta y dice que no pero también contesta uno tiene que aprender yo hoy me lo recordé no sé cuánto tiempo hablé hoy con a Shem digo a Shem tú sabes por qué tú sabes por qué me has dicho que no tantas veces y yo le reconozco a Shem no soy nadie para reconocerle a Shem pero bueno hablo conmigo mismo que si me hubiera contestado el año pasado yo le dije a Shem hice todo lo que tenía que hacer en Purim del año pasado le puse muchísima cabana ¿por qué no? yo mismo que contesté si en Purim del año pasado me hubiera contestado positivamente a Shem hubiera hecho puras barbaridades entonces a Shem punto para ti y todos son puntos para ti por lo tanto pero así ayúdame de todos modos necesito salir de esta situación ahora las siguientes condiciones que debe cumplir antes de poder hablar contra alguien que transgrede continuamente las mismas lo vamos a ver a detalle pero aquí lo mencionamos con gravedad ya lo vi varias veces esto ¿por qué? hay una brusa aquí que no entiendo de dónde viene si es un malaje es el sol también es un malaje porque hace la voluntad de Hashem entonces dice así la persona que quiere hablar de otro que cree que continuamente transgrede tiene que hacer lo siguiente primero tiene que haber presenciado personalmente las faltas a menos que sea un hecho establecido que la persona peca continuamente como lo sucedido hay situaciones ya ya hablé hablé muy fuerte de un así un Yehudi no vale la pena mencionar el nombre Estados Unidos que tenía una tenía una isla en donde había así tráfico de ¿cómo se llama? de personas una cosa terrible estuvieron involucrados personajes de la política y todo ahora cuando ya se sabe que esta persona estuvo involucrada ok es conocido por eso se puede hablar al respecto si no lo presenciaste nunca me enteré en su momento dos se debe estar absolutamente seguro que el acto fue una transgresión si hay duda no puedes hablar tres no puedes exagerar cuatro tienes que tener únicamente intenciones benéficas tales como prevenir a otros cometer las faltas que viste o poner un alto al transgresor para que no cometa más averot por ejemplo si usted quiere impresionar a otros demostrando que usted es muy religioso perdón no leí lo otro está prohibido obtener placer al hablar en contra de la persona por ejemplo usted quiere impresionar a otros demostrando que usted es muy religioso ah ¿cómo le haces? hablas mal del otro ah no sabe Shimon no sabe nada de Shabbat pero el punto no es corregir a Shimon el punto es decir no, yo sí sé ni tampoco podemos estar motivados por un odio personal como dijimos si te cae gordo si te cae mal si te cae así tienes una rencilla con él ya estás descalificado por ejemplo se negó a hacerte un favor o te quitó tu silla en el Kenitz uy se pone muy bravo la gente es mi libro Shema Israel por ejemplo entonces cinco el último no está permitido hablar contra la persona en su ausencia mientras que en su presencia usted demuestra respeto usted debe demostrar desagrado por sus acciones aún en su presencia sin embargo está permitido permanecer en silencio delante de él si usted le teme o para evitar una majlok terminamos la sección de la Shonara ahora vamos a hablar también hace ratito se me pasó hay que dedicar también el estudio de Torah para refuer Shema del Rab Yerachmiel ven no lo tengo por acá a ver lo quiero decir lo quiero decir porque Rab Yerachmiel me dio mucho a musar me regañó una vez y se lo agradezco porque él me me metió en cintura entonces aquí está Yerachmiel ven mixtla supone lo que va a pedir poner este jajam es un jajam grande ven mixtla entonces vamos a dedicar lo que resta también las clases que ya hemos dicho para refuer Shema del Rab Yerachmiel y les voy a contar una cosa de Rab Yerachmiel él era músico tal vez por eso me cae yo soy músico él dejó él tocaba en la orquesta sinfónica de este de Florida muy reconocida sin embargo dejó todo por irse a vivir a Israel en Israel él además en Florida había ganado el concurso año con año del mejor productor orgánico de legumbres cuando llegó a Israel no había tal cosa como algo orgánico le echaban DDT a las plantas una cosa muy fuerte entonces él estaba en contra era orgánico en contra totalmente el DDT entonces él habló con Raf Salma él le contó y él le dijo mira servir a Shem está por encima de lo que yo crea correcto por lo tanto si tengo que comer así vegetales con DDT con tal de no comer bichos y transgredir la Torah mejor este hajam le ha sido muy complicado aprender hebreo por eso me identifico mucho con él y aún así se ha esforzado 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 por supuesto a lo alba perfectamente es un hajam ya grande y este hajam en Nebe Yacob son cerca de seis mil familias religiosas seis mil uno no entiende cuántos son y los hajamim de Bené Berak van a pedirle musar a él cuando quieren un consejo de musar van con él oye pero así le costó mucho trabajo precisamente por el nivel que tienen no tienes que ser el gadolador para ser un buen consejo tienes que ser entregado a Shem y esto tiene el rabbi y el rahm que el salto a Shem salga bien ya lo intervinieron pero que mejor que llegue hasta los 120 años nuestros sabios prohibieron leer durante la noche de Shabbat a la luz de las velas debido a que puede suceder que alguna persona mueva el recipiente para acercar al aceite a la mecha con la intención de que el lume mejor pero esto ya lo no estoy tan mal perdón estoy cansado pero me acordé que esto ya lo vemos ok prohibido poner un recipiente agujerado lleno de aceite sobre otro que contiene una mezcla una mecha prendida con la intención de que gotee durante Shabbat y abastezca la vela para que permanezca encendida por más tiempo ¿cuál es la razón de esta prohibición? que está alimentando no pero pusiste antes de Shabbat entonces ¿sabes qué? está prohibido también tu estufa ¿por qué está prohibido tu estufa? porque el tanque de gas está alimentando tu estufa todo el tiempo en Shabbat ahora la razón de la prohibición en particular del aceite es que se hay miedo que tome aceite del recipiente durante Shabbat y provoque que se apague la vela más rápido ¿el aceite es muxé en Shabbat o no? si dice usted también usted aceite es muxé en Shabbat o no? no decidete machlóquete entre ti y ti tú mismo tienes machlóquete contigo mismo no si es no puedes agarrar el aceite y ponerte en los labios también me dijiste que no y me dijiste que sí el problema aquí es que si quitas este aceite de ahí para lo que sea que te vas a retirar para ponerte la boca o para ponerle a la ensalada un poquito de aceite de oliva no, no, no al quitar este aceite es como si le cerraras a la llave de paso de la estufa que va a pasar la flama va a continuar por unos segundos se va a hacer chiquita y se va a apagar ok velo en la escala más grande aquí tienes un recipiente que abastece lo quitas y naturalmente va a durar menos la vela está permitido poner un recipiente bajo la vela para recibir las chispas que salen de la misma o lo prende con una luz de bengala no sé tal vez ya que las chispas no tienen propiedad real y al caer el recipiente se apagan por sí solas este recipiente solo puede ser removido después cuando ya no requiera su uso junto a la vela siempre y cuando la vela no esté puesta sobre este recipiente ¿por qué? el recipiente se puede mover cuando ya no requiera su uso ahí junto a la vela pero ¿por qué si la vela está encima no lo puedes mover? ya los van a entrevistar en un mes y medio ¿qué van a hacer? no van a estar en ayunas esa es la respuesta adecuada sí pero ese día no vamos a estar ayunando correcto esto es basís de muxé el recipiente está debajo de la vela pusiste la vela encima del recipiente la vela es muxé el recipiente se hizo basís no lo puedes mover ahí estaba la respuesta pero no puede poner un recipiente con agua no pero aquí no dice por qué una más y vamos con vitajón está permitido poner el viernes por la tarde un recipiente con agua y aceite para prender una mecha sobre él a pesar de que posteriormente llegará un momento en que el aceite se consumirá y la mecha se apagará cuando llegue el agua como lo hacemos lo cual no se considera un problema pero no se permite poner el shabat un recipiente bajo la vela para recibir el aceite que cae de la vela y es que por medio de eso ya no podrá darle uso al recipiente a menos que haya puesto desde antes en él algo que sí tiene permitido mover el shabat se hizo basís aquí lo que está recibiendo es por ejemplo muchas veces se escurre la cera ¿no? ¿esta cera se puede volver a utilizar? ¿por qué no? la vuelves a fundir y te haces otra vela ¿quién hace eso? ¿quién le cuesta comprar una vela en shabat? bueno no es shabat seguro había gente que no tenía para una vela ¿qué hacías? reciclaba las 10 de los shabat pasados y ahí tenías otra vela entonces poner un recipiente para que gotee ahí la cera o la parafina para volver a utilizar no estaría permitido ¿por qué? porque no lo vas a poder mover en verdad sí se puede poner el recipiente nada más que no lo vas a poder mover bueno vámonos con vitajón déjenme paro la grabación vitajón ayer estábamos hablando de algo muy importante quien escuchó la clase de ayer ya está del otro lado con el vitajón quien no pues barujas está grabada en las clases es muy importante porque habíamos hablado muchas veces necesitamos algo extra y preguntamos si tenemos que trabajar para esto extra la respuesta es no después hablamos de la prueba que es la riqueza a Kadosh Baruj Hu le da más a una persona ¿por qué? está muy guapo yo les digo una cosa tampoco porque sea muy listo pueden investigar yo en su momento vi no sé si siga vivo la persona que tiene el coeficiente intelectual más impresionante del planeta ¿dónde está? no está en ¿tampoco? no sé pero no tampoco no está en la NASA seguro no está en el CERN que es este el centro de investigaciones de Europa tienen un acelerador de partículas impresionante no es el asesor de Elon Musk no es el asesor de Donald Trump este sujeto vive con su mamá tiene como no sé 50 años de edad nunca se casó nunca hizo nada no trabaja no nada pero es la persona más inteligente sobre la faz de la tierra la inteligencia no te hace exitoso Hashem te hace exitoso Hashem hace que las cosas sucedan y si eres inteligente o no inteligente eso es lo de menos hay un montón de gente que la verdad dice mi suero le hace falta medio para el kilo que no está muy bien oye qué onda la verdad no muy bien aún así dinero y dinero y dinero ¿por qué? porque Hashem quiere ahora es una prueba porque la persona con dinero tiene que saber que si tienes más de lo que necesitas ahí te echaron algo que no es tuyo algo que le pertenece a la yeshiva algo que le pertenece a los pobres algo que le pertenece a albetagnesen Hashem te lo dio entonces ¿por qué lo tengo yo? porque Hashem te creyó lo suficientemente maduro lo suficientemente fuerte para que tú seas el administrador y si no te lo dio dale gracias a Hashem porque menudo lío que tienes creo que mismo lo jabata le babot no yo creo que ¿sabes quién lo escuché? del rab del rab el Imelech Bidermanslita que citó al rab Yaacov Kanielski decía el rab Yaacov Israel Yaacov Israel Kanielski el stapler él decía yo le agradezco mucho a Kadosh Marohur por no hacerme río ¿por qué? dice porque no dormiría no dormiría pensando si le di lo suficiente a la persona que me vino a pedir o no tal vez debí darle 10 pesos más tal vez le robé y de las cuentas que voy a dar ante Ribonosher Olam cuando me diga todos esos millones que te puse enfrente y no le diste te lo quedaste te fuiste a pasear te fuiste a eso te lo gastaste en unos tenis te lo gastaste en cosas innecesarias ¿cómo le voy a hacer ante Hashem? entonces dice no dormiría de la preocupación que bueno que Hashem no me dio esas preocupaciones ahora hay ciertas personas que pueden esgrimir argumentos y decir así la persona puede errar respecto de amasar los fondos primero es el primer error que la persona comete porque obtiene lo que sea que el creador ordenó que le llegue ni más ni menos es la voluntad de Hashem pero lo hace de una forma vergonzosa y de una forma malvada hace ratito con mi con mi ¿cómo se llama? con mi mochilita el encargado ahí se la pudo haber llevado ¿cuánto cuesta mi mochilita? no sé la puedes revender por 300 pesos tal vez ok tal vez era un extra ¿no? ya tenía para las cervezas de hoy en la noche ahora él es un veneno ahorita ya se apuntó una para su amada ¿por qué? porque estuvo honestamente y el dinero que iba a llegar de todos modos él le llegó ¿por qué? yo vi que quería así una lanita ya le das una lanita de agradecimiento Hashem destinó que le iba a llegar un dinero él decidió de qué manera iba a llegar permitido o prohibido el dinero de todos modos iba a llegar que iba a ser necesario que alguien olvidara una mochila para que luego le pueda dar un agradecimiento ahora esta persona no se da cuenta que si hubiera utilizado las formas honestas adecuadas él hubiera llegado al mismo objetivo y él hubiera encontrado perdón y sus intereses espirituales hubieran sido preservados y hubiera estado apoyado por la Torah y también iba a mantener su buena reputación sin tener que faltarle nada de lo que a Kadosh Baruch Hu lo iba ¿cómo se llama? le decretó para recibir nos dice ya que fue una elección de Hashem el que recibiera el perdón el que fuera ¿cómo se llama? el que le da a otras personas su sustento de todos modos él iba a recibir los fondos sin tener que hacer nada en contra de la Torah o en contra de su dignidad Ulay si hubiera ganado el premio Nobel de la Paz ¿sabes cuánto dan con el premio Nobel de la Paz? un millón de dólares se lo dieron a Obama ¿qué hizo? nomás era de otro color llegó a la presidencia y le dieron un millón de dólares dime Hashem no se burla de la gente en el momento que quieras no necesitas hacer nada ya yo también yo no soy tal vez ¿cómo se llama? afroamericano yo soy café también tenme un millón de dólares funciona la raíz del error de esta persona es que cree que los esfuerzos humanos son lo que les trae esos sustentos y ya que necesita más dinero que una persona común hay gente que necesita más dinero que una persona común seguro por quien tiene empleados él no puede ser que reciba menos que los empleados ¿por qué? pues necesita pagarle a los empleados tiene que darle ¿cómo se llama? soporte a muchos otros hay que tener cuidado muchas veces la gente hace trampas en México es así tienen empleados y después de 30 años que ya puede ser jubilado le hace un chanchullo le hace no sé qué lo obliga a que se arte del para que para no pagar la sustención y entonces esto se vuelve un tema muy complicado contra él y no debe utilizar formas prohibidas para obtener su sustento él no entiende que Hashem suple el sustento y por lo tanto Hashem quiere que él pueda continuar dándole apoyo a esta gente oye si tú tienes empleados ¿tú crees que Akadosh Baruch Hu no quiere que tus empleados tengan su sustento? deja tú ellos oye tienes familia ¿tú crees que Hashem no quiere que tus hijos coman? ¿qué hacen todo el día? están en la yeshiva están estudiando tienen un alma pura son muchachos buenos ¿tú crees que no se merecen comer? ¿tú crees que Hashem no te va a mandar tu sustento? deja por ti igual y tú no lo mereces pero tu hijo sí tu esposa también ya por ellas lo manda que te otra razón para confiar en Hashem mira que hay gente que depende depende de mí no lo hagas por mí hazlo por ellos incluso que lo que necesites es mucho dinero este es el primer error que la gente en su posición hace y este es uno de los retos más grandes a la que la persona se enfrenta una persona wow miren que importante una persona en esta posición necesita más vitajón que uno que solamente necesita dinero para este proveer a su familia ¿por qué? una persona que tiene empleados necesita tener más vitajón ¿por qué? porque tiene empleados sí porque los empleados tienen personas que están en el mundo no no es así ¿por qué? ya nos está pegando el ayuno te voy a decir una cosa y eso es lo triste a mí me da mucha tristeza no poder traer a los ¿cómo se llama? a todos los emprendedores de la comunidad a esta hora a la hora de vitajón fíjate lo que aquí dice uno de los los hombres de negocios los que tienen empleados son los que más necesitan vitajón ¿por qué? porque como necesitan más dinero para poder pagarle a los empleados Hasbe Shalom en algún momento les va a dar Yetzera por vender el precio por robarle por mentirle por hacer la Shonara de su compañero y como tienes más prueba necesitas más vitajón ¿y qué haces? no, yo trabajo más ok último vamos a ver una más el segundo error una persona tonta dice aquí que hace un montón de dinero comete un error porque piensa que todo el dinero que gana es para su comida él no se da cuenta que el ingreso de la persona puede ser dividido en tres partes fíjense Hashem manda el la parnazá en tres tandas ¿cómo le dicen el gobierno? en tres no me acuerdo si no me acuerdo cuando no estoy ayunando menos en tres partidas son partidas entonces si no se dan cuenta son estas el primero cuando reciba el dinero tienes que saber allí en ese dinero está lo que corresponde a que comas dos eso significa perdón eso significa el sustento básico para su cuerpo solamente esto está garantizado por Hashem para cada criatura viviente hasta el final de los días Akadosh Baruch Hu garantiza que vayas a comer está garantizado otra vez la prueba les voy a decir como este jajam seis veces se les voy a decir hasta trescientas como el otro jajam si no me crees ve a la farmacia del ahorro métele cinco pesos a esta que mide la grasa corporal el peso te puedo asegurar que tienes kilos de más lo que quieran a que tienes que les mando tal vez sí tienes kilos de más ¿qué significa? que Akadosh Baruch Hu te da más de lo que necesitas ahí está la prueba oye Hashem no tengo dinero ¿qué tienes y no comes hoy? mira aunque ayunáramos otros cuatro días íbamos a seguir con sobrepeso se los aseguro Hashem nos manda si se va a ayunar uno que nos hace tenemos grasa para todo el invierno y luego ok entonces Hashem va a tener para el final hasta para el final de los días segundo tipo de ingreso en lo que te llega es la comida para otros en aquello que recibiste ¿qué crees? también está el dinero de otros uy está el dinero ¿de quién? de tu esposa hijos sirvientes mayordomo todos los que dependen de ti empleados por lo tanto perdón y este tipo de ingreso no es garantizado Hashem a todos los seres humanos sino sólo a los privilegiados que tengan familia que tengan empleados y sólo en situaciones específicas no toda la gente es garantizado que tenga suficiente para dar a otros que dependen de él e incluso aquellos que tienen los medios para hacerlo puede suceder en un momento u otro como dice el creador el tercero el tercer parte del dinero parte del dinero que está ahí viene como un capital ¿para qué? para que tenga propiedades y esto es no tiene un beneficio a la persona que lo cosegue sino que solamente cuida de ellos hasta que venga la persona que lo merece o lo pierda de otra manera es decir dentro de lo que Hashem te da también algo ahí que no es tuyo y ya sea que lo vayas a dar como tzedakah o jazbe shalom lo vayan a robar o lo heredes a tus hijos o lo pierdas pero no más Hashem te lo dio para que se lo guardes a alguien más importante por lo tanto cuando llegue el millón tienes que saber ok muy inteligente para empezar a repartir y administrar eso acuerda la voluntad de Hashem Baruch terminamos que completemos este ayuno con Teshuvah vamos a terminar aquí tenemos que ir a ¿cómo se llama? el Sefer el Semin Ha que tengan muy buenas tardes desde el Trat Hashem nos vemos la próxima semana les aviso hasta luego Shabbat Shalom un mejor también gracias gracias